Todo conquistador tiene un estudio espectacular de la mujer y sabe lo que le hace falta y por ahí entra. O sea, detecta fácilmente lo que le gusta a la mujer y ahí usa diversas estrategias. Oigan, hemos visto, perdón, a Pancho Rodríguez primero haciendo full TikToks con Rosán. ¿Cómo se iba a decir eso? Y ahora son íntimos con Yajaira, Choca, ¿tú sabes algo por allí que nos quieras contar? ¿Qué tal Pancho? ¿Qué tal Pancho? En realidad yo creo y quiero consultar también porque ahora en este mundo de redes, el hecho de hacer tiktoker, de mandar los likes, de que los sigues, los sigues, es un lenguaje también. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Por favor, tirar maicito. ¿Tirar maicito, Jonathan? ¿Tirar maicito, como se dice? ¿Tú mandas tus likes? No doy like, no doy like. Claro, es lo que espera. ¿No doy like, Marcelo? No, me llega altamente dar like, de verdad. Es más, quiero comentarles a todos que mi cuenta de Instagram me la hackearon, así que... Estoy en nada ahorita. ¿Y cómo haces, Jonathan, cuando quieres conquistar a una chica? ¿Cómo tiras maicito? Pues nunca, nunca empiezo por los likes, le hablo de frente. ¿De frente? Sí. De face to face, sí, de face to face y a veces un pego cabrón, Nicola, pero... No sabes, face to face. Además, además, Marcelo ha dicho dos estrategias muy importantes de él, ¿ah? A ver. Las hace reír, o sea, las hace pasar un momento divertido y busca darle seguridad. O sea, por ahí va su estrategia. Claro. La estrategia del galán, Marcelo. Y el contestador de contestadores, Marcelo, ¿ah? Esa estrategia, pero yo siempre las voy a cuidar. Siempre. Ay, me encanta, Marcelino. Me encanta poder ayudarlos. Claro que sí, gracias por haber estado esta mañana. Jonathan, tú sientes de los galánes así buenos. O sea... Buena gente, claro que sí. Yo te llevo a comer, te voy a bailar, no te celo. Esa es imposible. Esa es imposible. De verdad que sí, yo no te celo nunca. Tú te pones tu minifaila. Ponte la más chiquita para mí. ¡Cómo, me muero! Oye, este... Para que lo sepas, para que lo sepas. No, y gracias por haber estado esta mañana. Un baile, ¿nos podemos despedir con un baile de Marcelo, amigo, no? ¡Copio! ¡Copio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Galante, galana! Yo no me quiero ir sin antes decirle... No me quiero ir sin antes decirle... ¡Qué bonita que estás! ¡Qué radiante te veo! ¡Divina, fruta! ¡Está rica, está rica! ¡Qué chuda, bonita! ¡Está chapocita, está chapocita! Yo te prometo que mañana voy a averiguar por qué mi querida Eta, el rocío Pozo, está floreciente como una rosa. Voy a poner mi caminita por ahí. ¡Mírala, está radiante! Yo te prometo que mañana traemos un nombre, sea como sea. ¡Un programa, mañana un programa, una foto! No, yo voy a la Colibio para que le diga que eso no conviene. ¡Mañana los expedientes sin faja, dice! ¡Mañana los expedientes sin faja! ¡Mañana los expedientes sin faja! ¡Ay, ay, ay! ¡Mañana los expedientes sin faja! ¡Mañana los expedientes sin faja!